Abatimiento del respaldo del asiento delantero Abatimiento del respaldo del asiento delantero Habría que cortarlo o forzarlo previamente a la abstracción de la víctima que hay sentada en él Lo primero de todo será verificar que funciona el mecanismo de abatimiento del asiento Es posible que el mecanismo sí funcione, pero por su diseño solo baje unos pocos grados y esto tampoco nos interesa Para saber cuál es la capacidad de abatimiento de un respaldo lo comprobaremos si es que se puede en el asiento que esté libre Una vez que tengamos claro que tenemos que forzar su abatimiento, lo primero será cortar la tela y la espuma del asiento para visualizar bien la zona de corte Prestaremos mucha atención en los laterales del asiento, donde podrían encontrarse los cilindros de gas de los airbags laterales si es que los tuviera Introduciremos la tabla corta de extracción que hará la función de respaldo cuando hayamos retirado el mismo Cortaremos unos centímetros por encima de la bisagra, ya que nos pondrá menos resistencia, y siempre protegiendo con la protección dura a la víctima Tendremos precaución con los refuerzos del asiento, ya que pueden entorpecer la retirada del respaldo Existen otras herramientas más específicas y menos aparatosas para este tipo de cortes Esta maniobra puede transmitir algún movimiento a la víctima Esta maniobra puede transmitir algún movimiento en el acceso de las cilindros Aprovecha su recomienda Esta maniobra puede transmitir algún movimiento en su Aprovecha su rem clerk Estasa la necesidad